...está latente, está, ¿no?, porque las personas lastimadas y todo, pues, están exigiendo justicia. Es posible que sí, ahorita, pues, están, que nos mantenemos al margen por la situación de COVID, ¿no? Pero sí, sí es posible que vuelvan a retomar el Palacio, es posible que todo es posible aquí. Y, en un momento dado que el gobierno, de carpetazo y todo, pues, no sé cómo vaya a ser la reacción de las personas, ¿no? Ya, de hecho, ellos ya manifestaron sin conformidad y no hacen caso. La destitución del ciudadano presidente. La destitución del presidente no hay otro problema. Es lo que exigen los ciudadanos. Es lo que manifestaron desde un principio ante el Instituto Estatal Electoral, ante la Secretaría de Gobernación, ante el Congreso, es lo que nosotros queremos. Bueno, es más, el capitán de la Guardia Nacional estuvo presente en una reunión de pueblo, donde el pueblo le exigió, él es testigo fiel, de que la mayoría de los ciudadanos de Azpata no quieren al ciudadano como presidente. Gracias. 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 Gracias.